Georgina logró lo que ninguna novia de Cristiano Ronaldo pudo hacer. Por eso fue elegida para ser su esposa y la madre del cuarto hijo del futbolista. ¿Qué la hizo tan especial? Cristiano conoció a Georgina por casualidad en una tienda de ropa, cuando ella fue la encargada de atenderlo en 2016. Días después hablamos en una fiesta de la marca, en un ambiente mucho más relajado. Fue amor a primera vista para ambos. En septiembre del mismo año, fueron fotografiados juntos en París, con lo que mostraron que su relación era diferente a las demás. En ese tiempo el jugador ya tenía un hijo, Cristiano Ronaldo Jr., y estaba esperando a los gemelos Eva y Mateo. Todos sus hijos fueron concebidos vía inseminación artificial, con los óvulos de una donadora anónima y un vientre de alquiler. Se estima que cada embarazo le costó 140 mil dólares. El dinero nunca fue problema para Cristiano, pues convertirse en padre era uno de sus más grandes sueños. Lo que le faltaba era la mujer perfecta para hacerlo juntos. Cuando conoció a Georgina Rodríguez, supo que su búsqueda había terminado. A diferencia de sus exnovias, ella no era famosa ni vivía de su imagen. Y le encantó la idea de tener una gran familia. Además, él se dio cuenta que sus vidas tenían mucho en común, como una infancia difícil y la búsqueda de cumplir sus sueños de manera profesional. Su primera aparición en público ocurrió en enero de 2017. Después de eso, la presencia de Georgina en eventos deportivos fue casi obligatoria. Ya fuera en los partidos de la Liga Nacional Portuguesa, del Real Madrid o del Juventus, y ella siempre está junto a él en las ceremonias de premiación. Al poco tiempo, la pareja anunció su embarazo. Poco después del nacimiento de los gemelos, le dieron la bienvenida a su hija, Alana. Lo que fue todo un cambio en la vida del astro. La complicidad de Georgina hizo que CR7 se enamorara perdidamente. Ella es mi amiga. Conversamos mucho, yo le abro mi corazón y ella me abre el suyo. Según la prensa europea, se casaron en una ceremonia íntima. Hoy Georgina se considera la madre de los cuatro hijos del jugador. Y la pareja se asegura de mantener el romanticismo en su relación. Él es una de las mejores personas que conozco. Me protege y hay un gran lazo entre nosotros. Me atrae todo de él. ¿Ya conocías la historia de amor de esta super pareja? Amén. En la forma de Dios. Muñoz. Manero. Lumio. Muñoz. El c piace. Dios.